Armando, ¿qué tal? Buenas tardes. Durante esta mañana se lleva a cabo una protesta en las oficinas de gobierno del Estado. Esta fue realizada por algunos maestros. Te comento que para reclamar las presiones laborales a las que ha sido sujeto desde hace algunos años el maestro de Educación Física, Aldo Noé Martínez, se encadenó a las oficinas de la Subsecretaría de Educación Pública y por cuestiones personales, administrativos de la SEP, le quitaron horas laborales y le redujeron el salario. Por tal motivo, este maestro optó por tomar esta medida en busca de que se dé una solución. Vamos a escuchar cuál es su queja y qué es lo que está buscando como una solución. Conformidad que estoy manifestando ahorita es que hace dos años y medio, de 27 horas que yo tenía, me quitaron 15. Por orden de José Reyes, coordinador, ex coordinador, pero él ya se fue y a mí me dejó en este problema. Donde me quitan mis 15 horas de trabajo y eso es lo que quiero, recuperar mis 15 horas de trabajo. Armando, apoyado por el grupo de maestros en movimiento, el educador planteó que la denuncia incluso fue interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde siguen sin emitir en este caso las recomendaciones pertinentes. Detalla también que el hostigamiento surgió tras las diferencias con un funcionario de primer nivel. Desde ese momento comenzaron las presiones y las afectaciones económicas en su contra. Él lo que detalla es que él tenía anteriormente 27 horas de trabajo. Actualmente solamente tiene 12, esto luego del conflicto que tuvo con este funcionario de primer nivel. Otro de los puntos que también se maneja por parte de este grupo de maestros son los conflictos que existen al interior de la sección 42 del CENTE. Es decir, ellos estarían acusando en este caso al líder de apellido Stalin, Stalin Alfredo Pérez, de estar apoyando, respaldando a sus familiares para que estos a su vez tengan plazas, en este caso de alto nivel y con excelentes sueldos, con excelentes salarios, con horarios flexibles. Y también otro de los señalamientos que hace este grupo es precisamente que esta persona, Stalin Alfredo Pérez, no habría sido electo de la forma propia, sino que habría un arreglo con quien es el líder de la sección 42. Es lo que se da a conocer. Por otra parte, la postura oficial para la subsecretaría de Educación, quien es la responsable Isela Torres, habla que los casos de inconformidad del Grupo Maestros en Movimiento, quienes se encadenan en las puertas de planteles educativos, así como en las oficinas de gobierno, siguen sin llegar a solución. Pero el motivo es que los docentes quieran imponer sus propuestas, es decir, buscan reubicaciones en escuelas que ya están completas e intentan también que se les brinden las horas en planteles que se les acomoden y que no les genere ninguna molestia. Vamos a escucharla. Bueno, el maestro tiene ya bastante tiempo con un problema laboral en el que hemos hecho algunos intentos por poder reinstalarlo. Cada vez que lo hacemos, pues hay muchísima oposición porque se genera un mal ambiente en los centros de trabajo a donde se le ha dado la instrucción de que se presente, él tampoco como que nos ayuda mucho y no se ha podido hacer. Y bueno, pues él de manera recurrente cada 15, cada mes, pues hace estas manifestaciones. Armando, algo que también cabe hacer mención es que estos maestros que se encuentran en este grupo, a pesar de que sostienen este tipo de plantones o que siguen sin presentarse, en este caso, a sus lugares de trabajo, siguen cobrando, es decir, no se ven afectados en ninguna forma por parte de sus ingresos económicos, se mantienen realizando plantones, se mantienen realizando también este tipo de quejas y aunque se dice que no se llega a un arreglo, pues no se cuenta también con esta pérdida en el bolsillo. Por tal motivo también algún señalamiento que se da por parte de la autoridad es que por esa misma razón siguen en esta misma postura. Bueno, pues ahí están las dos posturas y pues qué mejor que las personas que lo conocen de manera directa al maestro saben si es o no conflictivo, como señala la autoridad. Gracias por tu reporte, Carlos. Armando, buenas tardes.